Hoy no me dejan la razón Que se comience la fiesta Hoy vengo medio aburrido La culpa fue de mi tío Hoy vengo medio dormido Hoy traigo el pico prendi Hoy vengo medio dormido Hoy vengo medio dormido Que tengo el pico prendi Yo tengo el chivo mata En la casa de mi tío Tengo limón y naranja También tengo la pimienta Ya tengo mi sangrucha Que se comience la fiesta Hoy vengo medio dormido Pico el pico prendi La culpa fue de mi tío Pico el pico prendi Hoy vengo medio aburrido Pico el pico prendi Hoy traigo el pico prendi Pico el pico prendi Pico el pico prendi Pico el pico prendi Y la culpa fue de mi tío Y la culpa fue de mi tío ¡Gracias!